El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitaba ayer el pueblo de Calvarrasa de Arriba, en la provincia de Salamanca, un pueblo de 600 habitantes en el que se reunía con 7 personas para vender el mal llamado plan de recuperación en el medio rural. Hemos de decir que nos parece genial que un presidente del gobierno visite una localidad como Calvarrasa de Arriba, faltaría más, pero también, por otro lado, nos apena que Pedro Sánchez se vea obligado a reunirse con 7 personas en un pueblo de 600 habitantes y en el que el SOE cuenta con la mayoría absoluta para que no sea recibido con pitos y abucheos, haciendo el total ridículo. Y es que la visita que ayer realizaba a esta localidad salmantina demuestra la debilidad del presimiente del gobierno y el miedo a ser rechazado por los españoles. Ya vimos como esa misma mañana era recibido Pedro Sánchez en la Plaza Mayor de Salamanca, entre gritos e insultos, mientras que Ayuso y el rey Felipe VI eran recibidos por multitudes que les vitoreaban. En cambio, Sánchez, como vemos, debe restringir sus salidas a localidades pequeñas y ante grupos reducidos, ya que en la multitud siempre acaba saliendo escaldado y guiado. Pero el hecho de elegir dicho pueblo para hacer su visita, con la intención de evitar más pitadas, constituye un auténtico ridículo, porque evidencia hasta qué punto tiene que llegar Falcón de Ti para evitar ser ridiculizado nacional e incluso internacionalmente. Imaginamos que con esa visita Calvarrasa de arriba un cloa pretendía mostrar ante los medios, los comprados al menos, una apariencia de cercanía y preocupación por el medio rural de nuestro país, pero las imágenes del encuentro con los socialistas de Calvarrasa denotan la debilidad de un presidente mentiroso, porque imaginamos que no se reunió con nadie más salvo con esos pocos vecinos. Sin duda que, si hubiera acudido a un municipio con una mayor cantidad de población, y que casualmente no estuviera gobernado por su propio partido, el resultado de la visita hubiera sido uno muy diferente, es decir, lo mismo que había tenido que vivir esa mañana. Esto.